En una entrevista exclusiva con nuestro medio, el talentoso nadador de Linares, William Matamala, compartió emocionantes detalles sobre su destacada actuación en los recientes Juegos para Panamericanos 2023. Aunque no logró llevarse medallas, su actuación fue espectacular, dejando una huella imborrable en el mundo deportivo. Hiciste una tremenda competencia en los Juegos para Panamericanos. Cuéntame cómo te sentiste al estar en una cita tan importante y representando a Linares. Bueno, en el principal bastante nervioso en el momento de estar en la cámara de llamados, estar escuchando a la gente cuando va entrando a la pista y calientan de esa manera, la verdad, nervioso. Yo igual tenía el peso de estar representando a Linares, principalmente que es mi ciudad natal. Y a Chile que también es algo igual importante, pero dentro de todo uno siempre viene con la mentalidad de representar a la ciudad que siempre te apoyó. Porque el país, digamos, es una cosa, pero el apoyo siempre fue el principal de aquí de Linares. Matamala, quien ha sido un referente en la natación adaptada, destacó la importancia del apoyo de la comunidad para alcanzar el éxito en el ámbito deportivo. El respaldo de la comunidad es fundamental. Sentir el reconocimiento y el aliento de todos es lo que me impulsa a seguir adelante, a superar los desafíos y a dar lo mejor en cada competencia, compartió el nadador. Los otros deportistas que igual te apoyaban, digamos, te daban consejos para poder que esto resultara de la mejor manera, la verdad. Dentro de todo lo que he participado en los juegos, mi mejor participación fueron los 200 metros libres, que eso obtuve el quinto lugar a nivel parapanamericano, así que contentísimo. Durante los juegos parapanamericanos, William Matamala demostró su dedicación y habilidades excepcionales en cada prueba. Aunque no se llevó ninguna medalla a casa, su desempeño no pasó desapercibido. Los espectadores y competidores quedaron impresionados por su destreza en el agua y su espíritu competitivo.